Uno de estos grupos que reviste una especial peligrosidad son los residuales o disidencias, porque tienen un plan de refundar la FARC. Fue bastante complejo para nuestros comandos, porque allí se pusieron a prueba todas sus condiciones, sus capacidades y su entrenamiento. Las operaciones que desarrollamos en Nariño y en Cauca, especialmente, buscan desmantelar esa estructura criminal que utilice el narcotráfico, que utilice la extorsión e inclusive genera desplazamientos forzados para atentar contra la población y poder tener control territorial. Gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, se logra no solo la neutralización de este enemigo, sino de 14 terroristas más, 7 capturas y 4 menores recuperados, luego de esa labor de consolidación de la fuerza pública. Lo más importante es que el ciudadano colombiano vea a sus fuerzas militares y a su policía como aquellas organizaciones que trabajan todos los días por su seguridad. Recabando el mensaje de nuestro gobierno nacional de que combatiremos sin descanso a los enemigos de la patria.